Música Señora Calde me anda construyendo un cuartito porque en mi casa ya se me estaba cayendo y estoy agradecida con él por brindarme su ayuda en la casita de leña, era de leña y como ya se estaba cayendo, pues él me brindó la ayuda para hacer un cuartito y se la acepté Gracias porque si lo necesitaba para dar a mi cocina Gracias por el cuarto Pues que la gente en realidad lo necesita Pues me da gusto ver la satisfacción de ellos Yo sé que les hacen falta muchas cosas pero el hecho de tener un cuarto, un techo más y ver las condiciones en que vivía anteriormente yo creo que se está invirtiendo muy bien en el recurso del municipio en la gente que más lo necesita Invirtiendo, que se invierta lo mejor que se pueda y que mejor inversión que en gente de la tercera edad o gente con capacidades diferentes o en el caso exclusivo de la señora que no tiene vista pues es bien importante no dejarlos a ellos Hay que apoyarlos y hay que buscar algún método para llegar a todas las casas que lo requieran, que lo necesiten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!